Si esto no le gusta, volvemos mañana Oye me va a tancar la luz, oye me va a tancar la luz Que la vecinita de frente me ha tratado de gozifú Ayer pasé por su casa, me dijo diablo tundo Y como no le hice caso, me tildo de picaflú truco tú Oye me va a tancar la luz, oye me va a tancar la luz Que la vecinita de frente me ha tratado de gozifú Ayer le dijo a su hijo que me gritara betún Y como no le hice caso, me tildo de picaflú truco tú Oye me va a tancar la luz, oye me va a tancar la luz Que la vecinita de frente me ha tratado de gozifú Oye me va a tancar la luz, oye me va a tancar la luz Que la vecinita de frente me ha tratado de gozifú A la la lelo, no lelo, bailecito en la casa Cana luz ¡Gol!